Producción Espegaso para México y la Unión Americana A visitarnos y bueno pues nada más y nada menos que al señor Héctor Rojas Buenas tardes compadito Buenas tardes mi Pegaso, mucho gusto que estés aquí Dándole la bienvenida a mi buen amigo el Crazy de San José, California Que me decía que quería venir aquí y nos conocemos ya de bastante tiempo Y le gusta el vinil y es un placer que estén aquí con nosotros No pues para nosotros es más y a mi compadre Crazy Que nos viene a visitar desde la Unión Americana para llevarse unas chuletitas Todo pensando por todos mis amigos de aquel lado Buenos sonideros Queremos aprender más del vinil porque pues allá se ha escaseado Venimos por unos filetitos para que también la banda tenga ya con que darle fuego a esto Porque eso es nuestra pasión Lo vemos como pasión Eso nos gusta de años y seguimos aquí en el ambiente Y por eso mismo estamos aquí en la casa de mi amigo Héctor Rojas Estudio Cubanei apoyándonos a todos los, la banda de California De Los Ángeles y de los que más nos conocen allá Exactamente Santa Rosa, California también Entonces vamos a poner unos temitas bonitos Aquí para que los aprecien Y si hay algo que les guste Nomás digamos que me llevo O que les ofrezco Ahorita vamos a hacer una toma de todo lo que estamos viendo aquí para que ustedes lo conozcan Este, y pues que les puedo decir La verdad que yo voy a disfrutar Así como ustedes van a disfrutar ahorita este momento musical con nuestro amigo Héctor La verdad yo los voy a dejar trabajar Y pues compadrito, este, déles ahí una cátedra de lo que sabe usted hacer Sí, ya nomás decir que ahorita mi amigo Crazy Que viene por unos billetitos Pues ya ahorita que mi bolsa se llene de centavos Porque le vamos a vender aquí media, media biblioteca, ¿no? Media biblioteca para que la gente disfrute allá Y pues disfruten esto y vuelva a la buena época De los verdaderos sonidos, ¿no? Porque se decía que los verdaderos sonidos ¿Por qué se conocían antes? Por la buena música Por la buena música, ¿no? Entonces, este, vamos a dar la bienvenida a Manuel Crazy Allá a toda la gente de San José, California Y decías otros lugares, ¿qué decías ahorita? Santa Rosa Santa Rosa Los Ángeles, California Para mi compadre es Dani Romero, la voz de Los Ángeles, California Y toda la gente de Sonido Valentino Mi compadre Roque Rueda Y este, a mi compadre Chacal Que sabe que estamos en la misma página todos Y a mi compadre, este, ¿cómo se llama? Este, Alianza del Mexicano También de Los Ángeles, California Todos, a todos de allá Si se me ayuda alguien, pues discúpenme Pero saben que todo esto es para Para la Unión Americana De todos mis amigos Señor de Barranquillero Mi amigo Michel Vamos a disfrutar esa bonita música Y esperemos que sea de su agrado Y lo que quieran Nomás pídame, abren por teléfono Y yo me llevo a lo que quieran Oye, y este, ¿para quién era el homenaje? Oh, también, este Recuerden a mi compadre Alex Torres Este, que ya no está con nosotros Pero aquí estoy yo De lo que me enseñó él Andar entre los grandes Nunca, este, me soltó la mano Aprendí poquito de él Igual que mi compadre Gomas Y ahorita estamos aquí, ahorita, este Con mi compadre Cubanei Para que vean esos billetitos Los que se tocaban antes Cuando yo vivía aquí en México Hace 27 años Entonces, vamos a ver el gas Y a ver lo que salga, ¿no? La verdad es que para nosotros Es un verdadero honor Un verdadero placer Poder platicar con ustedes Que conocen de música La verdad, este Hace un ratito Detrás de cámaras Platicábamos un poquito De orquestas De cantantes De eso Y eso es lo bonito, ¿no? El conocimiento De ustedes Porque, bueno, pues De alguna manera Nosotros también Este Nos gusta Pues involucrarnos un poquito En esto del vinil Y, bueno, pues Ustedes son los maestros Lo dejamos trabajar Vuelvo a decir Es un placer Que esté aquí Pegaso Vamos a poner a bailar También al tintán, ¿no? Ya que está aquí el tintán Vamos a ponerlo a bailar aquí Vamos a ponerlo a bailar Al tintán Aquí Este Una escultura Que rapidito lo digo Son los nuevos presentes Que vamos a dar Para Club de Baile A futuro Hechos en bronce Por un sonidero También amigo mío Creaciones de Tramposo Kiss El Kiss El tramposo El sonido Tramposo Kiss Y este Y Cubanei Que lo hacemos Esto con nuestro ramezo Hablamos de eso Y bien, vámonos con música Porque a mi amigo Crazy Ya se le queman las abas Por oír los filetes Que se va a llevar para allá Para San José California Algo diferente Algo diferente Vámonos Cumbia Agua 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 que se quema San José California A todos los chavos A todos los chavos A todos los chavos A todos los chavos Al descanse Alex Torres Alex Torres Vaya para él Donde lo estoy escuchando Cumbia Música de los barrios De la Ciudad de México Zane Música de los barrios Música de los Chavos Acordeón Música de los chavos Música de los chavos Música de los chavos Ya preparando el Crezi, otro filete más Oye Crezi, como chilla la acordeón Tú escógenle, ¿cuál es cuál? Aquí tenemos tres, aquí tenemos tres joyitas Tres joyas Yo lo que saco de 27 mil discos que hay aquí 27 mil discos, tres joyitas acaban de sacar Tres de 27 mil Vamos a saludar a toda la banda, valentinos Hasta Estados Unidos Ecoteca, cubanay Saludos igualay Saludos iguales Fue una gran t arritis Un scholarly un general yo Y dice la medición Trenido solo Fue nuestra medición Trenido solo Por la medición Y dice la medición ¿Cómo se oye el acordeón? Es una cumbia loca, loca como el Crazy ¡Vamos! Loco, loco como el Crazy Dice el Crazy que loco, loco pero que loco, loco ¿Qué va la cumbia? No, 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 no Y en eso nos dijo una cumbia loca, loca de verdad, ¿verdad? Y este es el Tintán en su escultura, en bronce, aquí con el Creisi, que está gozando como nunca. Ahorita aquí está, aquí está la Tongo Lele. Tú dime, tú dime, tú estás en tu casa. Ok, vamos a poner esta bonita melodía, esta es para mi compadre Miguel, Miguel Borjas, y sonido a pocas tuercas. Sonido, sonido qué? Para mi compadre Miguel, sonido a pocas tuercas. Ah, Miguel Borjas, pocas tuercas, ah, también es de los premiados. Sí, pero ¿sabes qué? Vamos a ponerle la baica para que no se... La bicicleta, no, es que no alcanza, no alcanza porque... A Tongo Lele. A Tongo Lele. O le ponemos una de peso, porque ese es un número de dos toneladas, dos toneladas de peso, dos toneladas de peso. Bien, vámonos, dos toneladas de peso para una rola de peso. De peso. Bien, bien, vámonos y le vamos a probar tantito la revolución. Tiene un saltito este disco porque son matrices muy antiguas, la verdad que hay que darles una limpiada, pero así lo vamos a poner. Vámonos, vámonos con el número de Fidel Castro, en una versión de las versiones más hermosas, Miguel. ¡Vámonos! Tú nos decís con ese volumen. ¿Es Fidel Castro libertador o dictador? Música dominicana, música de Curaçao. Música de Venezuela, música de Cuba. Música de Venezuela, música de Cuba. en california especialmente para mi compadre cobra el maya ahí están los canales si están sintiendo un cosquillo en el cuerpo no, si están sintiendo un cosquillo en el cuerpo están sufriendo de un orgasmo musical cubanay y el creyce en acción y esa noche, esa noche, Pegaso ah, los esperamos hoy Lerdo Chiquito Caribalí Pancho Pato Sonia Che Cubanei Lerdo Chiquito hoy Guitarritas Guitarritas Viva Cuba Libre Cuba Libre Dice Uy, muy buen tema este, me lo pedí desde hace ya bastante tiempo y aquí está servido mi Creyce vamos a pagarlo porque si es medio peligroso quitarle el peso el peso a esto bien mi Creyce, tú dinos, estás en tu casa ahora sí que haz lo que tu gana se te dé tú, a ver este temita este temita va especialmente para mi compadre de Los Ángeles, California de todos que son a todo lugar con nosotros cuando vamos para allá es este un bonito tema para la paloma para mi amigo alberto mexicano si vamos a ponerles este temita para la paloma es un numerito que la verdad de las cosas este tiene un tiempecito que lo pusimos esto data de los años 50 para no meternos en broncas no sé si fue la matancela que lo sacó primero o quién sería pero eso sí data del 50 son de los primeros público 45 yo creo que empezaron a prensar ¿verdad? y vámonos un número para la paloma y vamos a ponerle ¿qué te parece si le ponemos algo algo de peso? pues ¿por qué no le ponemos de veras a la Tongolele? a ver si queda a ver si baila a ver si baila la Tongolele sí, sí, baila la Tongolele ¿no? sí vámonos con la Tongolele vámonos ahí vámonos con la Tongolele ¿verdad? ya que ese número también lo tocó Celia Cruz pero esa es una versión original al estilo Crazy y Cubanei sí y también de Pegaso ¿verdad? vamos a saludar a toda la gente que sigue a Pegaso y la verdad dijimos queremos que trajéramos que grabara a alguien que tuviera rating profesional y sobre todo estamos con un profesional no, de todos modos gran amigo yo le agradezco mucho ahorita que estamos aquí que me ha filmado y luego luego me llegó haciéndolo de modo me lo llegó haciéndolo de emoción dice y nos conocemos y te firmo y ni un pedo me eches pero disculpen digo yo es que no salgo pero de aquí muchas gracias porque de veras ha subido unos videos subió uno que lleva como 200 mil reproducciones y otros de 20 otros de 30 que hasta ahorita estoy conociéndolo en persona a este hombre la verdad y muchas gracias y bueno vamos a continuar vamos a continuar aquí desde la egoteca esa es la egoteca número 2 como en él así es mi Casey vamos a revolucionarlo tantito ahí está vámonos piano piano de los números grabados en Francia como va la tongolele y Celia Cruz el tema también lo cantó Celia Cruz escultura en bronce los nuevos los nuevos los nuevos presentes para los club de baile hola los saludos a los club de baile que van a estar en lerdo chiquito invita Crazy sonido atlante desde San José California aquí presente estamos con los club de baile los más grandes de aquí el DF pasarse 3 ¿sí? ¿quién es el? ¿ha de ser el rumbero y sus rumberas? él y el club del montón ah club del montón la lita club del montón no me acuerdo pero todos invitados todos invitados hoy nomás como suena eso la paloma versión Casey Cubanei puro vinil bulbos pasión y vinil puro petróleo y es que no le podemos trepar no me lo trepare tantito esperemos que esos pagasajos les guste Miami Barrio para la paloma para la paloma versión 2040 2040 wow para la paloma para la paloma para la paloma y siempre camina caminando con tu alfada para la paloma para la paloma para la paloma agua siempre mueve para la paloma 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 hasta ahí viene hasta ahí sigue saludándole me crees si esta es tu casa haz lo que quieras ¿verdad? permita que queremos este tenerlo especial para mi compadre barranquillero el michel sabe que también es aquí de coraza y vamos a empezar con esta humildad ¿qué es el buñuelo o el guaguancó? las dos están la que pienses que va a hacer llorar a mi camarada pues es que las dos están preciosas preciosas la verdad este le conocen las dos las conocen pero a mi bueno la de la guaguancó me encanta es un guaguancó pero un guaguancó esa es otra cosa esos son unos guaguancó pero de esos guaguancó que de veras carajo carajo ahora que le ponemos le volvemos a poner al tintano tú dime en la bike no en la bike no ahorita le ponen un LP en un LP los bigotes de los bigotes de bienvenido granda los bigotes del crazy los bigotes del crazy vamos a ponerle los bigotes del crazy a ver si nos dan si nos dio ahí está espérame nomás deja checarle aquí si nos va a dar completo si nos dio si nos dio vámonos con los bigotes del crazy con un guaguancó hermosísimo es un guaguancó de la sonora matancera pero en una versión también si se desconoce si quien fue primero si fue la matancera o fue esto pero esto es algo una reliquia así sacada ahora sí del pinche baúl de los recuerdos de los verdaderos tesoros musicales vámonos con este rico guaguancó y vuelvo a repetir será matancera no es la matancera eso sí no es grupo quién será quién sabe quién sabe pero eso sí porque los discos se borraron del centro y la verdad para saber está en chino vámonos sácalo otra cheva al crazy hoy no más ¿Ven la baucha de Quintán? ¿Ven la baucha de Quintán? este es este es de arriba vamos a bailar a bailar se escucha de pocas tuercas con mi compadre pocas tuercas vaya para pocas tuercas música Cuba Cuba cubanay ese es lo ponemos pedos mi crazy vamos y vamos a leerlo chiquito puro de esto y muchas cosas más con el pato caribalín son de a che a pancho la familia gonzález hoy leerlo chiquito piano 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 audio p Conocer el Crazy Bien, eso nos dijo Un guaguancó para todos ustedes Aquí con los bigotes Del Crazy Y bien, vamos a A continuar mi Crazy Le estamos llevando pura huaracha Este, cumbias Cumbias como que no, ¿verdad? ¿Te gustó esta? ¿Te gustó esta? Ah, y otra es esta para mi compadre De pocas tuercas De pocas tuercas Igual vamos a poner esta Que le gusta mucho Igual vamos a poner a la Tintán Para que baile con él Pues así se llama ¿Cómo se llama? Los Caminos de Bautizón No, pero ¿cómo le puse el bautizón? La Guarachita de Tintán De Tintán, Simón Porque aquí asegura la gente Que Tintán canta De verdad Que Germán Valdés El rey del barrio Que muchos le vimos en películas Que un gran personaje Y todos los que comentan de Tintán Toda la gente, artistas Que comentan amigos Muy buenas referencias Un gran hombre Un gran ser humano No como muchos otros Hablan pestes Pero de este hombre A mí también Mi ídolo Para hacerme reír Un humor blanco Me encanta Por ejemplo En una película Del libro de la selva Hace la voz de los pájaros Del oso Es una chulada Toda su música Entonces Vamos a dejarla Que crean Que es la voz de Tintán Porque se parece Se parece Y le pusieron La guaracita de Tintán Y eso le encanta A mi compadre Este Miguel Vaya para Miguel Para tu compadre Ah pero si vamos a cambiar No estamos bien Estamos bien Perfecto Estamos bien Estamos en En sintonía Tintán encima Si lo vamos a poner Para que baile y cante Aquí va a cantar Y va a bailar Tintán Creo que Si era esta Creo que era la dos Otra La segunda Si es esta Vámonos Con la guarachita De Tintán Cuando se oculte el sol Venga Cuando se oculte el sol Venga Las estrellas nos alumbrarán Las estrellas nos alumbrarán Y verás que sabrosito Pasaremos juntos Por el camino del amor Venga Por el camino del amor Por el camino del amor Venga Por el camino del amor Venga Hoy la voz de Tintán Tintán cantando Una estrella nos alumbrarán Igualita como el sol Venga Igualita como el sol Igualita como el sol Venga Igualita como el sol Tú y yo Tú y yo Tintán Por ese caminito Por el camino del amor 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 ¡Gracias! ¡Y vaya para todo San José, California! ¡Ya agarró uno de los más baratos! ¡Ya llevo la bolsa llena de billetes! ¡No hay pobreza, no hay pobreza! ¡Vamos a batear la pobreza, indias humanas! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡En ese caminito! Por el camino del amor, por el camino del amor ¡Por el camino del amor! Por el camino del amor, por el camino del amor ¡Gracias! Con placerlo mi compadre Pocas tuercas Para mi compadre Miguel Este rolo la quiero poner Para mi compadre Porfirio Lo mando desde mis chavos Para mi compadre Cobra Para el Maya Vamos a ver que tal nos habla este temita Nada, miren este disco Vamos a ver rápido la referencia La verdad, ese disco yo pocas veces lo saco Porque son discos en pasta Este está prensado en 1945 El señor Miguel Matamoros Vino a México por esas fechas Y trajo las cintas y los prensaron en México Y también, vale la desea Víctor, en Cuba No se vayan a enojar Porque luego a veces les decía a mi amigo Porque a veces no quiero hablar Porque uno se crea en amistades Pero hay que informar A veces los sonidos Los ponen en compacto Y no saben ni lo que ponen Ese es uno de los discos, pues Que se ven pocos Más en eso Pues imagínense Creo que desde la cuenta Son setenta, setenta y cinco años Más bien setenta y cinco, setenta y cuatro años De esta prensada Para darles a Víctor El señor Miguel Matamoros ¿Verdad? Para el tema El Tamborero Que yo me atrevo a decirlo Podría haber de poner unas copias En vinil No se si haya Lo que si hay Hay compactos Que hoy los sonidos de hoy en día Pues lo tocan y es válido ¿No? Pero que mejor Con el vinil Si, pues tu lo vistes Y luego lo dices este Porque esos son de los discos Ahora si de las joyas 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 Especialmente para mi Mi bandota La banda de mi chavo Si, 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 si Vamos a ponerle algo de peso Ahora vamos a A ponerle algo Pesadito Bueno, otra vez Ese se merece también Dos toneladas Que luego me da miedo ponerlo Porque si le pongo dos toneladas Se truena No, no se Me desmayo aquí Bien, vamos a ponerle Vamos a poner este disquito Ah, pero antes Antes No, no, no Y ya que se vaya así La cambiar La pastilla La aguja Para estos discos Para eliminarle Pues aunque sea Un 50, 60 por ciento De ruido Porque, vuelvo a repetir Son matrices Muy antiguas Claro, si uno Lo pasa al compacto Pues le quitas Todas las impurezas Pero Yo siento Que a los que nos gusta Esto a mi me gusta Hasta el gis Shhh El siseo Porque eso a veces Nos transporta A los recuerdos, no Exacto Cuando tocaban Los chicharrones, no Si, si, así Nos recuerda al vinil Esto es Es la La magia De la Es el disco en pasta Si Bien, vámonos Vamos a revolucionarlo bien Y a ver si no da un brinquito Porque si da un medio brinquito Ahí está Miren, miren cómo vibra El pinche disco Vámonos 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 Tamborero Ahí está Con la banda de mi chavo Ahí está, con la banda de mi chavo Como dice Como dice Como dice Cuba, Cuba, cubaney Y el creyce Hoy aquí Hoy el creyce Aquí en la egoteca cubaney El lero chiquito El lero chiquito Y el domingo en el domo En el domo ¿Y quién más? Sensación Caney Sensación Caney Descarga Antillana Nacho Mes 44 años ya Andar en esto Cuando sale el domingo Fíjate Yo voy a cumplir 60 años de edad Cuando eso salió En el 45, 15, 16 años atrás Hoy no ves como dice Cuba, Cuba, cubaney Ahí va lo bueno Miami Crazy Que te lleves una experiencia Rica, rica Con pura música De alto voltaje De alto peso Pulvos, pasión y vinil Pulvos, pasión y vinil Piano, piano, piano Ya quisiera que un compacto Después de 75 años Se oyera así Bueno, de 75 años Se borra Estos quedan en mi disco duro De mi cerebro Que los lobos al escape te gustó ¿Ese quieres? Tú estás aquí Tú mandas El que quieras Se alocó con la Guadacha hoy Se alocó con la Guadacha hoy Están siguiendo la Cumbiamba El disco original Están siguiendo la Cumbiamba Música pastas que ya se nos caen de las manos y ya no lo volvemos a ver son de los discos pues ahora si su valor es más estimativo que lo que pueda valer pues en dinero no mira si quieres pongo una cumbia hay una cumbia en 78 no importa le cambiamos porque aquí lo vi a la mano aquí lo vi a la mano y es un disco que yo puse hace ya mucho tiempo y la verdad sé que le va a gustar al público porque es una un número de veras de esos cumbieros viejos 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 y ya que tenemos para no cambiar la pastilla y otra ponemos la cumbia ambas ahorita y ese es un temita lo vamos a revolucionar es una cumbia de esas cumbias hermosas para sí colombiano revolución 78 para el sello cbs de colombia y esas cumbias bonitas bonitas y la verdad este lo yo lo presenté a unos cinco años en la racona cuando empezaba yo la racona y y hoy en una es una limpieza para unas cajas y salió y ayer lo subí y vamos a revolucionarlo espero les guste es una de esas cumbias hermosas para saludar a todo a todo tu público me creo que sí gracias vamos a escuchar en esos coches es una belleza de cumbia las cumbias crees y cubanéis revolución 78 vamos a saludar a samurái de dónde sonido samurái de puebla de parte del crazy a mañana van a estar ya crazy con el samurái vaya para sonido samurái de puebla de parte del crazy y que mañana están allá a las distintas vámonos a puebla voy a preparar unas poblanas ya comemos en 15 minutos 10 o ya 10 15 tú dime en 15 ya 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 armate una con el samurái y para tocar pastas y viniles y ahí sí vamos a decir los mariachis callaron salú salú mi crazy tú ponte chido yo se pones loco y te han hecho salud haz de cuenta que yo también ando a pedo porque yo me embriago con eso y tú te embriagas doble con música y el chinchol te saluda sonido crazy atlante y cubanéis rayado ese no lo había puesto ya este y otro y regresamos y regresamos más tarde regresamos más tarde ya que semos bien eso qué te pareció mi crazy este numerito una belleza en revolución 78 y eso es este la soberanía de mi compadre Daniel Romero la voz de Los Ángeles California vamos a poner un temita porque ese se lo vamos a dedicar a que tú quieras pero también en especial rápido a mi amigo de Pegaso Pegaso ¿por qué? porque él llegó y vio este disco y le gustó no pero quiero decir eh ego aparte por eso se llama esto se llama egoteca ego aparte porque luego no me gusta hablar tanto porque cayó uno mal pero son discos que yo toqué hace muchos años y que tengo mucha historia de este disco la cumbiamba pero este sí es el original no es la revisión ¿no? este sí es el disco original de la cumbiamba que tiene mucha historia de este disco hablaban de sensación caribe yo se lo vendí hace más de 30 años le vendí este disco negra chunga cumbiamba y esto y con el tiempo hay un número que te gustaba mucho que ahorita ya lo lleva en su apartado los haremos como es yo tuve que dar ese disco para el sello fama flama de Cuba por este disco porque el otro también es muy buscado muy difícil pero yo tenía que recuperar mi cumbiamba ¿no? pero ya lo digo y es el original vamos a un clásico de clásico y de esos números que pues que todo mundo este disco por decir algo ¿qué crees que hace? hay que cambiarle la aguja hay que cambiarle la pastilla y con ese sí creo nos pasamos a retirar este para todos ustedes y regresamos no se olviden el día de hoy en Lerdo Chiquito en Lerdo Chiquito nos vemos hoy y el domingo en el domo en el domo nos estamos viendo en el 44 aniversario 44 aniversario de un servidor sonido como aney da el cartel compadre ahora sí quería que le pusiéramos que le pusiéramos la bicicleta aquí a este el sello es el sello original da el cartel para el domingo el cartel para el domingo estará sensación caney la padronomía sensación caney estará Nacho Metz también un joven vinilero estará descarga antillana otro joven que anda muy duro con el retro que trae un equipo muy bonito con roperos y todo eso sonido maraclave que va a estar esta noche también con nosotros también va a estar con ustedes Rafita Maraclave y yo un servidor el anfitrión la licenciada Ivonne Taballo ah descarga antillana el sonido de casa y muchos clubes de baile vamos a entrar entregando rápido vamos a estar entregando estos premios los tornamesas garrar en escultura en bronce algunos algunos amigos y bien vámonos vámonos para irnos a echarnos un buen pescado otras caguamas otras cheves otros tequilas y regresamos a llegar allá bien contento bien vámonos vámonos con el número de la cumbiamba y vuelvo a repetir en su versión original aquí se van a oír las maraquitas los twitter todo así como esas si así se van a oír se va a oír todo 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 bien así como luego ah 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 Pegaso da fe que es el disco original No es la reedición Y si fuese la reedición lo dirigiéramos No hay problema Te me olvida y le quiero trepar Lo importante de un disco original Que se oye todo Los twitters Todo 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 trabaja Todo se oye aquí Y las reediciones Se apagan Un placer Gracias por tu visita No, no, es tu casa Es tu casa cuando gustes Y se va a llevar la mitad de discos En este ambiente tengo mucho tiempo Mucho Está encantado Espero que estamos aquí Pero viendo el vinil Lo viendo a toda la gente Que les gusta esto como a mí Es un orgullo estar aquí No, te agradezco Te agradezco de veras Y que ven gente como tú A gente como tú Siempre está abierta las puertas De este rinconcito tropical De esta egoteca A una Pegaso Y toda la gente Que la verdad Hace favor de acompañarnos ¿Verdad? Y mostrar un poquito Yo en mi programa pasado Dije La verdad Le hablo a mi persona Me va a cargar la chingada Y esto qué Hay que darlo a conocer Claro Y eso ahorita Este Me tuve Un momento Un espacio Para seguir en esto Porque hace un año Estuvimos con Pegaso También grabando Y Casa de Pato En Tepito Sí, con Pancho Con Pancho Tacuba Tacuba Con mi hermano Pero mi hermano Estuvo presente Tuvo mi hermano También Tacuba Y este El Orejas Era el que conectaba la changa Sonido melódico Y hoy en día Carivali Carivali Sí estuvo ya Ficimos ahí No estuviste con nosotros Pero mi hermano Me hice con mucho cariño Y nos salió muy bien Fue una bonita Pero esta va a salir mejor ¡Ay! Entonces tenemos más Tenemos unos proyectos Que los estoy acomodando Y van a ser más Sí Más grandes Pero pura música No, yo sé Y yo te lo agradezco Yo sé que eres un gran enamorado Un gente apasionada Sobre el mundo de La música El Amil Solidero Que se está pagando en México Y qué bueno que te intereses Por todo esto De verdad, bueno Pues la gente que va A ver este video Van a quedar igual De maravillados Como nosotros Realmente para nosotros Para mí es un compromiso Con la gente Llevarle este tipo de reportajes Este tipo de música Este tipo de gente Que conoce de música Del medio sonidero La verdad Este Vuelvo a repetir Para mí es un compromiso Esperemos que Podamos ver Bueno, vamos a ver en acción A Sonido Cubana Y al rato Lo vamos a ver el domingo Pero Yo espero que El compromiso Que tú dices De dar a conocer Este Este legado musical Espero que no quede Nada más En este En un dicho ¿No? Vamos a trabajar Este Lo mejor posible Para que la gente Conozca de toda tu música Este Pienso que no se va a pagar Porque aquí estamos Ya es la segunda vez Que estamos trabajando esto Nos ha salido bien Vamos creciendo poco a poco Y tenemos ahorita Un proyecto Tú y yo Para seguir más En grande en esto Y que bueno que Con mi compadre Guanei Nos está apoyando en esto Todo va a salir mejor Entonces Esperemos que Todos los que les gusta Esta arte Aquí estamos En lo que Ellos ocupen también ¿No? Tenemos una Una sorpresita Digo para la gente Que le gusta de esto Y Y la verdad que Ustedes van a estar Muy contentos Y les Digo Que te puedo platicar ¿No? Pero Ella nos ha contado algo Ya bueno No decimos nada Porque es sorpresa Claro Y que bien Pegaso Que también te preocupes Tú por todo esto Y el crazy Se lo agradezco de antemano Y la verdad Esa es su casa Esa es su casa Y no va a quedar ahí Como tú dices Que hay tanto proyecto Que se queda ahí Y no Yo de hecho Pues aquí desde mi trincherita Trato de difundir algo ¿No? Trato de difundir algo Sin egoísmos Y sin nada Porque hay que informar A la gente De todo La mil sonidera ¿No? Sus raíces Todo esto ¿No? Siempre a conducirnos Yo siempre he dicho Que hay que conducirnos En verdad Conducirnos en verdad Y vamos a ser más libre De andar así Y no meterse en problemas Porque en el mundo De los sonidos Siempre hay mucha envidia Mucha intriga Mucha indolencia Muchas cosas ¿No? Entonces yo Yo ya tengo mi edad Para andar haciendo esas cosas Y no Yo lo hago De la mejor forma A veces me gana mi ego Pero a veces el ego Es demostrado Se vale Se vale Pero cuando es demostrado Cuando hablas Con conocimiento de causa Con bases Con bases Los papelitos Habla los burros Y la burra en la mano Los cosas así No podemos hablar No podemos hablar Ese tema No hay que yo lo tenía Desde hace mi abuel No no Lo que es nada más Lo que es Y nada más Y la verdad Pues nos va a hacer libre Así lo dice Lo dice la psicología Lo dice la Biblia Libre Siempre conducirnos En la verdad Muchas gracias Por estar aquí Pegaso Y aquí estamos hablando Con hechos No hay como Demostrarlo Como bien lo dices tú Crazy es la invitación Para hoy Y bueno Pues todo el fin de semana Vas a andar por acá Sí Me tomé este tiempo Porque pues Me invitó a Kubanay Para su aniversario Aquí estamos Presentes Como les dije Entraba por salida Tengo tres compromisos Que es esta noche Que vamos a estar ahí En Lero Chiquito Mañana voy para Puebla Con Samurai Ahí te vamos a estar Y regreso Otra vez al domingo Y primeramente Dios De regreso El lunes Para Para mi Para tu pueblo Para mi pueblo querido Y un saludo Para toda la semana Para la banda de mis chavos Especialmente Para mi compadre Cobra Y este Maya Ya saben que los quiero mucho Y para el señor Valentinos También que él es Una de las personas También que Ha apoyado mucho Él es de los grandes Tráetelo para México Tráetelo para México No y vamos a venir Eso es un hecho Lo que estamos haciendo ahorita Como Vamos a hacer unos proyectos Con Pegaso Ya estamos ahorita Parabreados Porque vamos a seguir esto En grande Los de aquel lado Como los de estos Entonces estamos San José Los Ángeles Y aquí ustedes Entonces vamos a hacer Un equipo bonito Y esperemos que sea Desagrado para todos No es competencia Aquí no es competencia Aquí no es para Convivir Y tener un rato agradable Claro Bueno compadrito Yo te agradezco El espacio La oportunidad De poder estar aquí Pues ahora sí Que en este recinto Y bueno Pues te dejamos Para que hagas la invitación Toques el tema Y nos vemos al rato Allá en Lerdo Chiquito Hoy en Lerdo Chiquito Mañana nos vemos allá Con Samurai En Puebla Y el domingo El Domo Eduardo Molina Metrobús 5 de Mayo El domingo arrancamos 4 de la tarde en adelante Entregando los presentes A Club de Baile Amigos Y todo Los esperamos allá Y vamos a terminar No todas Pero vamos a ver El pedacito De la De El último Temita La mitad De este temita Bueno lo fondeamos rapidito Vamos a fondear este rapidito Le gustó mucho Es un regalo que me hizo Este Cubane Un tema muy bonito Ese disco Yo Lo junté Ellos vieron que lo saqué De unas cajas allá De veras arrumbado Lo bueno que estaba cerrado Está nuevecito este disco Nuevecito Es un disco nacional Pero la verdad Es un disco Pues para mí Siempre me ha gustado Y esto a mí me remonta Yo se lo puse El creyente de cerrado Y luego Luego Se remontó Ahora sí Con este sí nos vamos Es un temazo Música mexicana Es un pero súper temazo esto Música Aquí hay un hombre gozando Y es el creyente Son esas cajitas Que la se va a poner conmigo Memos Salamanca Mexicano Música 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 Pedro Que no bailaba Nunca Tomaba trago Siempre estaba Callado Y alegramente Como decía ¿Qué cosa? Siempre estaba Callado Y alegramente ¿Qué cosa? Aquí hay un hombre Gozando Somos dos ¿Qué guané? Tres Con el pegazo Aquí hay un hombre Gozando Y ese es ocho ¿Cómo goza? San José San José Estapalapa Haciendo Guardia Estapalapa presente Piano Piano La chingonería Tenerse aquí Muchos proyectos Muchas cosas A todos Bendiciones Recuerda Que Dios Te quiere cuando Trabajas Pero Dios Nos ama Cuando cantamos Y bailamos Nos ama Cuando estamos alegres Piano Piano No es competencia Es convivencia La música No es para competir Es para Compartir Es para Compartir Aquí hay un hombre Gozando Es Cristo Mi creciente Es eso Somos nosotros Ya está Progressive Com prix Los Lo